Bueno, creo que le vamos a pedir que le den la bendición al DJ aquí, porque esa cosa que aprendí en portugués no se debe, no se debe. Miren, este día tenemos la casa llena y no solo esto que tenemos dos grandes personas aquí, sino que porque tenemos al mero mero que de temprano nos ha estado viniendo a visitar y me encanta esto. Y bueno, tenemos al padre Edwin Baños y al padre Alexandre Pacioli. ¡Yay! ¿Así es? ¿Cómo es? Alexandre Pacioli. Alexandre Pacioli, que los tenemos aquí en la casa de abuela El Salvador, porque vamos a hablar de los 11 años de la radio Fe y Vida, que es su aniversario y por eso han traído a un padre espectacular a nuestro país, que tiene mucho que enseñarnos, mucho que dar. Así que bueno, tenemos al padre Edwin Baños, salvadoreño. ¡Bien! 100% salvadoreño. ¡Bienvenido! Y al padre Alexandre Pacioli, buenos días, ¿cómo está? ¡Bienvenido! Dios abençoe a cada uno de ustedes. Padre, padre, ¿cómo aprendió a hablar español? Yo aprendí, yo estudié en Salamanca, tres meses. ¡Ah, por eso! ¡Súper bien! ¿Tres meses? Bueno, tres meses. ¡Portugués! Yo estuve estudiando en Salamanca también, medio de comunicación social. ¿Qué año estuvo usted ahí, padre? Yo estuve en el año... No, no, no diga. Noventa, 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 noventa. No, no tengo miedo decir la edad. Ningún miedo. Es una alegría. Dos mil ocho, mil nueve. No, usted es mucho más joven. Padre, estamos en el marco del aniversario de la radio. Cuéntenos un poquito. Efectivamente, Fe y Vida ha sido... Es la primera radio católica en la diócesis de Santa Ana. Luego está la Quirios y San Pedro. Y estamos celebrando ya once años y para este 2018 hemos querido que de Brasil nos acompañe el padre Alexandre Pacholi, que es una persona con un gran carisma y queremos... Hemos querido que esté con nosotros. Él puede hablar muchísimo más. Ha sido piloto y ha sido oficial de marina. Luego ha trabajado muchísimo con los jóvenes. Es capellán de la Universidad Católica de Río Janeiro. Y luego tiene un encargo muy especial entre nosotros, los sacerdotes, que él puede decir lo mejor, es exorcista de la Iglesia Católica. Me encantan las diferencias que él hace en ese trabajo que la Iglesia le ha encomendado. En la diferencia que es un exorcismo, que es una oración de liberación, que es una bendición hacia una persona y también oración de sanación, que son carismas muy especiales que Dios nos da. Y hay algo más que el padre Alexandre dice, a mí me ha encantado, aunque suene repetitivo, pero él dice, mi misión es ser misionero. Acaba de estar en Los Ángeles, ha subido a México y ahora viene a El Salvador y luego va a saber para dónde. Y cuando estoy con él, parece sueño, porque es un sacerdote con agenda muy llena, no a nivel diosesano, nacional, sino internacional. Y también el hecho de que nos cuenten un poquito de ese aniversario, cómo lo van a manejar, qué va a haber en ese aniversario de Radio Fe y Vida, qué vamos a poder vivir, a dónde, cuándo, cómo, por qué, todo cuéntenme de eso. Padre, cuéntenme usted, porque ya me dijo Alessandro Pacioli, que me voy a le tirar la pelota a usted. Sí, sí, sí. Pues el padre en esta ocasión estará solamente en Metapán. Celebrará la Santa Misa hoy a las seis en la parroquia Señor Dios Tuva, que es el Calvario, en la ciudad de Metapán. Y el día de mañana, que tenemos la celebración, estaremos en el Coliseo Metapaneco. Comenzamos a las cuatro de la tarde. Llegará de San Salvador el Ministerio Doble Bendición de los Misioneros de Jesús. Luego estará una niña, que es talento metapaneco, que Ivania Hernández, ella canta ritmo ranchero. A lo metapaneco le encanta la ranchera. Y luego nos visitará también nuestro obispo, Monseñor Miguel Ángel Morán. Y contaremos con la presencia del padre de Chander Pacioli. Eso estoy hablando de sábado, uno de septiembre, es decir, mañana, a las cuatro de la tarde, en el Coliseo Metapaneco. Es la única presentación que hará el padre. Bueno, padre, yo, Alexandro Pacioli. ¿No creen que me estaba dando un exorcismo? Yo vi un mal signo aquí. No sé si bendición, liberación. Al productor. No, miren, estaba diciendo. Lo que pasa es que nos están preguntando, nos están diciendo que les hagamos una pregunta que realmente es muy importante. Lo podemos ver, lo podemos ver chistoso, lo que sea. Como dice el Monseñor Colindres, dejemos de ser pirujos, como dice el Monseñor. Pero, ¿cómo hacemos nosotros? Y eso creo que es más que todo un consejo para toda la población. ¿Cómo hacemos nosotros para no dejar que nuestro lado malo se deje ganar por nuestro ángel? O sea, cada uno tiene un ángel especial y por algo vino a este mundo. ¿Cómo hacemos nosotros para no dejar que el mal nos vence? Mire, Alejandra, Ana, y Gigi. Yo le digo Gigi. Y a todos los que nos ven ahora, es una pregunta muy importante porque la primera cosa es mantener aquí dentro el ambiente de alegría. Porque Dios nos regala una fe y una gran caja de resonancia. Se llama alma. Cuanto mejor esté esta caja de resonancia, más el sonido del Espíritu Santo, el soplo del Espíritu Santo, que genera alegría en nosotros, va a resonar. Y a veces las personas se olvidan de que pueden ser felices. Y a mí me gusta, lo que me ha convertido, me ha transformado en mi vida como joven, fue leer un pasaje de San Juan Pablo II que dice que el hombre, o la mujer, no puede vivir sin amor, sin encontrarse con el amor. Padre, el mal existe, todos sabemos que el mal existe y se llega a apoderar del ser humano. ¿Cómo podemos hacer para combatirlo? Amar al ser humano, no juzgar. Si alguien te hace mal, si alguien te hace daño, siga amando a esa persona, no responda al mal con el mal. Responda, como dice San Pablo, al mal con el bien. Es muy interesante eso porque a veces tenemos la reacción, una persona me hace mal, tiene vida de mí, ama a esa persona. Yo pongo más, ponga amor donde no hay amor y recogerás amor. Entonces, es un salto cualitativo. Cuando uno hace esto, es tanta alegría, yo soy tan feliz, bendito sea Dios. Y quiero mandar ese mensaje de alegría, alegría que ustedes son maravillosos. Ustedes, los que están aquí en las cámaras, los que nos ven, son personas tan buenas. Y a veces se olvidan de todo lo bueno que tienen, de todo lo bueno que son. Miren todas las cosas buenas que ya han hecho con ustedes, en la vida de ustedes. Sus papás, sus amigos, sus parientes, cuántas cosas buenas. Todo eso es mucho más pesado que lo malo. La gente que hace con los otros cosas que no son buenas, tenemos que pedir por ellos, rezar por ellos, y seguir amando. Mire, yo creo que por eso soy tan feliz, tan feliz. Yo lloro de alegría. Yo igual, es que miren, antes de entrar al aire, y lo voy a decir antes de entrar al aire, me dice el padre, anda, es un rosario puesto. Y yo le digo, sí, lo compré en la Basílica de Guadalupe de México. Y yo les digo, son mensajes divinos. Y me dijo, te tengo esto para ti. Y cuando me dio un regalito que yo tengo aquí, ya lo puse en mi rosario, que es una virgen de Guadalupe también, traía de México, empecé a llorar y le digo, gracias, muchas gracias por esta bendición. Y no saben cómo se transmite el dar el bien, el hacer el bien a los demás. Y ahora, de hecho, estamos hablando que es el día de la solidaridad. Viene muy amarrado con el amor, viene muy amarrado con el amor al prójimo. Entonces, yo quiero enlazar estos dos temas que tienen mucho que ver, antes de finalizar y hacer esa última invitación a este gran evento del aniversario de la radio Fe y Vida, es el tema de qué tan importante es el amor para poder ser solidarios. Ah, esto es fundamental, mi padre. Si el amor no se transforma en obras, es amor. ¿Hay amor solamente intelectual? Qué difícil. Y yo creo que no, ¿eh? El amor platónico es un nivel aquí. Pero después Aristóteles, Sócrates, Aristóteles nos mandaron para, hay que amar en la práctica. Yo no puedo solo estar, ah, amo a esa persona. ¿Qué estoy haciendo por ella? ¿Qué estoy haciendo por ti, por ti? Entonces, en este día de la solidaridad, yo quiero agradecer porque ustedes, sin saber, ustedes dos y Gigi, están haciendo feliz a mucha gente. Ustedes son las primeras solidarias. El trabajo de ustedes, más que un trabajo, es una misión. Y quiero agradecer a cada uno de los que están, no sé por qué estoy diciendo esto, pero agradecer a los que están aquí en las cámaras, los que están detrás en los aparatos. Ustedes pueden hacer, por la solidaridad de ustedes, personas más felices y realizadas. Yo quiero mandar las certezas de mis oraciones en este día para todos sus familiares. Yo vivo en Río de Janeiro. Es una tierra muy bonita, muy bonita, llena de retos. Yo subo las montañas con los jóvenes. Yo trabajo cerquita del Cristo Redentor. Y cada vez que subo la montaña, celebro la misa con ellos. Y ahí estamos debajo del Cristo Redentor. Voy a acordarme y rezar por cada uno de ustedes. Gracias, Padre. Padre, una cosa más. El Salvador es un país bastante violento. ¿Cómo podemos hacer nosotros para sembrar amor a esas personas que no lo tienen? Ana, querida, hay que sembrar el amor. Yo diría, es un trabajo que viene de abajo para arriba, de arriba para abajo. Esto es, los que tienen más influencia, tienen que amar con más desprendimiento, sin buscar tanto sus intereses. Amar más a la gente diciendo, quiero servir al pueblo de corazón abierto, no por intereses. No pueden decir que están amando al pueblo, perdón, si son corruptos. Y los de abajo tienen que sembrar el amor en pequeños actos, empezando dentro de su casa. Si tu hijo está en una situación tan difícil, escuchar a este hijo, amar a este hijo. Y es un trabajo que viene de los que tienen más influencia, los que parece que no tienen tanta influencia, pero todos tenemos, y hay que buscar también, en mi opinión, que ustedes que nos escuchen, hagan más actos de solidariedad por la gente. Y si cada uno hace un poquito, este país va a ser diverso. No esperar solo a las grandes instituciones, pero, no sé, una limosna que doy, un trabajo de acogida a un pobre en la calle, acoger a una persona que está sin trabajo, ¿cómo puedo hacer? Si cada uno hace un poquito, todo se cambia. Así, cuando hay una gran plantación, las flores, a veces uno no da importancia a una flor pequeñita que está allá, pero sí es importante. Tú eres importante, nosotros somos importantes. Eso no es un recurso de lenguaje, es un recurso de realidad. Que tú eres importante, tú puedes cambiar para mejor. Me encanta, me encanta este mensaje increíble. Y bueno, Padre Edwin, cuéntenos ya, ya cerrando esto, ¿a qué horas, a dónde vamos a tener la oportunidad de recibir esta misa con el Padre Alexandre Pacholi? Le digo como que es italiano y es portugués, pero es italiano, ¿verdad? Es parecido, ¿verdad? Es parecido. Sí, pero usted me entendió. Fecha, hora, lugar, y por supuesto, siempre estar pendiente de la radio. Lléguense a Metapán, no se van a perder, esta tarde a las seis en la parroquia del Calvario, él va a presidir la Santa Misa, y el día de mañana a las cuatro en el Coliseo, donde también estará nuestro obispo, eso es muy importante porque estarán los dos, y con los permisos correspondientes. Recuerden, Coliseo Metapaneco, a las cuatro de la tarde, ahí los esperamos. Perfecto, ahí tiene la invitación. Padre, vos notas que irse sin probar las pupusas. No me han llevado a probar las pupusas todavía. Eso, padre. Es que yo tengo que decirlo al aire. Siempre le preguntan al padre, ¿ya comió pupusas? Nada. Yo no he querido llevarlo a comer pupusas porque no vaya a ser algún problema. Pero, perdón, ya le di la solución, padre. Pero lo tengo fríamente calculado. Yo ya le di la solución, de frijol con queso le dije, no le de revuelta ni chicharrón, frijol con queso. Muy bien, muy bien, muy bien. Explícale tú, por favor, qué es la pupusas. Voy a esperar, ¿eh? Harina de arroz. Harina de arroz. Harina de arroz o de maíz. O de maíz, mejor maíz. Rellena de frijoles con queso, acompañado de salsa de tomate, con un poquito de escabeche curtido que es... Se va a enamorar, padre. Se va a enamorar, padre. A ver, a ver, ¿cuándo me regalan? Es un regalo del cielo, esas pupusas. A ver, a ver, a ver, yo le dije al padre que las pupusas son desayunos, almuerzo y cena. Claro, 24-7. Así es. 24-7. Nos vamos a una pausa y luego continuamos con más música aquí en Noel El Salvador. Muchas gracias, padre. Gracias. Obrigado. De nada. Gracias.